hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que os traigo pues un vídeo cortito cortito pero intenso de las últimas novedades del mercadona así que vamos a empezar con unas galletas divertidas de chocolate con leche hacendado caja de 6 paquetes 1 euro 90 la unidad y unas tortitas de turrón de almendra hacendado calidad suprema caja de 7 unidades 4,95 la unidad de estas tortitas ya os había subido un short seguimos tortitas de turrón de almendra con chocolate hacendado calidad suprema caja de 6 unidades 4,95 y un turrón crocan con frutos secos anti-uchishona calidad suprema tableta 150 gramos 1,90 la unidad también nos había subido un short de turrones seguimos tostaditas hacendado paquete de 140 gramos 1,40 y luego queso mezcla semicurado hacendado pieza de unos 3 kilos 18 euros la unidad o sea no sale la pieza entera 18 euros seguimos el robellón que ahora está en su época bandeja 150 gramos aproximadamente 4 euros con 50 la bandejita y sólo millos de pollo marinados empanados sin gluten la bandeja de unos 465 gramos aproximadamente 4 con 16 euros la unidad queso curado trufa mezcla pieza 200 gramos aproximadamente 3,90 la unidad y pasamos a la perfumería con la laca de uñas glimmer del iplus 205 glitter 3 seguritos la unidad también deciros que de estos había subido un short bueno pues de este color pasamos a la laca de uñas glimmer del iplus 206 dorado 3 euritos también la unidad y como no la la laca de uñas glimmer del iplus 207 rojo pues evidentemente 3 euros también la unidad bueno seguimos en la perfumería con un lote de higiene bucal vitality pro precision clean oral b la caja trae una unidad 27 euros 27 euros y unos empanados vegetales con proteína de soja tibal bandeja de dos unidades unos 180 gramos 3 euritos seguimos los parches para ojos de hidrogel canya con extracto de pepino y ácido hialurónico que refresque reduce la hinchazón el paquete trae una unidad un euro con 50 y el surtido de bombones postres censa de dulce de leche tarta de chocolate y nata y estrachatela paquete 27 unidades 3 con 10 seguimos turrón 3 chocolates ha cenado la tableta de 150 gramos un euro con 80 la unidad y el turrón de crema catalana ha cenado tableta de 150 gramos 2 euritos la unidad turrón de cacahuete blando ha cenado una tableta de 250 gramos un euro con 80 y también el turrón de cacahuete duro ha cenado tableta de 250 gramos pues también un euro 80 la unidad seguimos con los turrones y si turrón de chocolate blanco con limón ha cenado la tableta de 150 gramos un euro con 90 la unidad y turrón de chocolate blanco crujiente ha cenado tableta de 250 gramos un euro con 95 la unidad y por último pues el turrón de chocolate negro crujiente ha cenado tableta 250 gramos un euro con 95 la unidad nada que ya están aquí las navidades pues nada familia yo ya me despido con este vídeo cortito cortito pero intenso hasta otra comprita hasta otro vídeo hasta otro día y muchos que pues claro que sí muchos besitos chao chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.